¿Cuál es la diferencia entre una tasación de la propiedad versus a una inspección de la propiedad? Ok, muy sencillo señores. La tasación es una inspección que el banco la ordena para ver el estado de la propiedad y el avalúo de la propiedad dentro del mercado. Y la inspección de la propiedad es un reporte que lo solicita el comprador para saber en las condiciones que está la propiedad que está comprando. Y estoy segura que esa inspección es muy importante porque te permite poder negociar estos extratérminos en el contrato. Claro, es muy sencillo señores. Acuérdense, están comprando una propiedad de más de 300 mil dólares y a 30 años no están comprando una licuadora que usted mañana la puede ir a devolver. Eso es muy importante realizar las inspecciones para saber las condiciones que está la propiedad. Y a veces nosotros vemos la propiedad por fuera y todo se ve bien, pero el inspector se mete al techo, ve todos los eléctricos, la plomería. O sea, hay muchas cosas que están dentro de un reporte de inspección y es muy importante hacerlo. Gracias.